... Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos aquí en Estequillo. Es una exhibición que estamos dando el día de hoy como una demostración de pintura en vivo y un poco dinámica. Agradezco a Galería Monterrey por esta invitación y de alguna manera vengo en representación de Liverpool puesto que yo estoy pintando ahorita interiormente retratos en Liverpool pero esta invitación por Galería Monterrey que ayer también se hizo una exhibición parecida y el día de hoy nuevamente. Espero que lo disfruten por vosotros. Gracias. 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 Gracias.